Hola, bienvenidos a todos, esta es la clase número 13 del curso de física computacional y bueno, vamos a empezar directamente con lo que nos compete porque esta es una clase larga y bueno, esta clase es sobre un tema muy muy interesante que son métodos para valores y vectores propios básicamente se trata de cómo obtener los valores y vectores propios de una matriz mediante métodos numéricos, entonces si ya llevaron su curso de algebra lineal 1 o por otros cursos de física en los que han trabajado, pues ya se han dado cuenta que este problema de encontrar los valores y vectores propios de una matriz es un problema muy común es un problema que surge en muchos lados de la física y también en muchos lados de las matemáticas recordando brevemente que es un valor y que es un vector propio, pues imagínense que tiene una matriz A de n por n un vector propio es un vector B distinto de 0 y su valor propio es un escalar lambda que cumple en esta propiedad, que A veces B, déjame ver si está el zoom correcto, que A veces B es lambda veces B o sea que la transformación lineal que representa la matriz A aplicada a B nos da un múltiple escalar del vector B A veces B es igual a lambda B entonces, ¿por qué es tan importante? ¿son tan importantes los valores y vectores propios? ¿por qué los vemos tanto en problemas de física y de matemáticas? pues por lo que salen o por lo que surgen muy comúnmente es porque pues los valores propios y los vectores propios si la matriz cumple ciertas propiedades o sea, se pueden utilizar para construir una matriz P una matriz ortogonal y una matriz diagonal D tal que A sea similar a D o sea, A sea igual a P de P a la menos 1 y eso es un procedimiento que se le conoce como diagonalizar la matriz cuando ustedes encuentran esta matriz P que es una matriz ortogonal cuyas columnas son los vectores propios entonces van a poder transformar A despejándolo de esta ecuación con P a la menos 1 y P en la matriz diagonal D y eso les permite manejar muchas cosas de A y les permite encontrar muchas cosas de A que son más sencillos en geometría analítica esto les permitía cambiar la ecuación de una superficie cónica les permitía hacer muchas cosas y en física igual les permite cambiar de coordenadas para que matrices que tienen por ahí que son muy feas se vuelvan diagonales y puedan trabajar en ellas, etc, etc entonces los valores y los vectores propios surgen mucho en matemáticas y en física y por eso vamos a dedicar una clase a verlos entonces algo importante que mencionar antes de que vayamos a atacar los valores y los vectores propios es que parecida como en los sistemas de ecuaciones lineales no todos los sistemas tenían solución pues también va a pasar con las matrices de que no todas las matrices van a poder ser diagonalizables o sea no todas van a tener el número que quisiéramos de valores y de vectores propios no todas van a poder construir una base de n vectores propios de la matriz que nos permita diagonalizar sin embargo una condición suficiente y necesaria para que si se pueda diagonalizar una matriz es que la matriz sea simétrica y el resultado de hecho esta es una condición más fuerte en realidad puede que no necesitamos que sea simétrica para que se pueda diagonalizar pero vamos a asumir que es simétrica porque nos permite trabajar con cosas más sencillas y bueno el teorema que anuncia que una matriz simétrica tiene una base ortonormal de vectores propios y por lo tanto se puede diagonalizar es el famoso teorema espectral es un teorema que probablemente no vieron en algebra lineal a menos que hayan llevado en algebra lineal 2 pero es un teorema importante entonces bueno revísenlo si les interesa si no lo vamos a utilizar por algunas cosas pero no es esencial entonces bueno para que todo el tiempo nosotros trabajemos en este notebook con matrices que si son diagonalizables vamos a suponer que la matriz A es simétrica todo el tiempo vamos a trabajar con una matriz A cuadrada que va a ser simétrica entonces en general si ustedes ya han resuelto estos problemas de forma analítica de encontrar los valores y vectores propios de una matriz para luego diagonalizarla se habrán dado cuenta que son problemas difíciles no son problemas tan simples ¿y por qué son problemas difíciles? pues bueno el asunto es que esto involucra siempre resolver un sistema de ecuaciones lineales que no tiene solución única en el que la matriz no es invertible o sea el problema es que les va a dar los problemas de valores y vectores propios por lo general les genera un problema en el cual la matriz no es invertible ¿sí? y antes de eso tienen que encontrar las raíces a un polinomio y es complicado ¿sí? no es tan fácil resolver estos problemas de forma analítica y esto provoca que tampoco sea muy fácil resolverlos de forma numérica ¿sí? no es tan sencillo tampoco plantear problemas de vectores y valores propios y resolverlos de forma numérica ¿sí? de hecho la mayoría de los métodos que hay para encontrar los valores y vectores propios de una matriz son métodos muy complejos cuya complejidad o sea son métodos muy complicados de implementar cuya complejidad en ese término no tanto complejidad este computacional ni o sea no temporal ni espacial sino complejidad de comprensión o sea complejidad de entenderlos es muy alta ¿sí? escapa a los alcances del curso que podemos ver otros métodos para encontrar valores muchos métodos para ver valores y vectores propios ¿no? sin embargo lo que sí vamos a ver es que hay un método muy sencillo que nos permite encontrar el valor propio más grande en valor absoluto y su vector propio asociado ¿sí? y vamos a ver que dicho método se puede extender para obtener todos los valores propios y los vectores propios dado una aproximación inicial buena ¿sí? entonces vamos a platicar sobre ese método hoy y ese método es algo que se llama el método de potencias ¿no? entonces bueno ¿qué es el método de potencias? o ¿de dónde surge el método de potencias? pues para darse los de forma sombra intuitiva quiero que noten que la propiedad que define a los valores y vectores propios es esta propiedad de que a veces b es igual a lambda b es muy similar a la propiedad que cumplen los puntos fijos x asterisco de una función real f mayúscula ¿no? que cumplen los puntos fijos cumplen f asterisco f de x asterisco es igual a x asterisco ¿no? entonces como esta propiedad es muy parecida esto nos puede sugerir que de forma análoga a las iteraciones de punto fijo podríamos por una asociación vectorial en la cual fuéramos aplicando la función a o la transformación a a un vector y que eso converja a un vector propio ¿no? que era lo que hacíamos con los puntos fijos íbamos aplicando la función f muchas veces a un punto inicial y eso eventualmente si la función cumplía ciertas propiedades convergía al punto fijo de la función ¿sí? entonces bueno si siguiéramos esa línea de pensamiento tendríamos la asociación que está aquí ¿no? tendríamos que x, t acuérdense que el t va arriba es un índice que involucra el término de la asociación ¿sí? no es un término de exponenciación nada solo es que término de la asociación tengo no puedo exponenciar un vector acuérdense que x es un vector y no lo puedo exponenciar entonces ¿quién va a ser x en el paso t o x en el elemento t de la asociación? pues va a ser un x inicial para t igual a 1 que es muy importante que sea distinto de 0 porque si me tomo 1 que es 0 siempre que la transformación va a seguir siendo 0 entonces tomo el x, t inicial el x, t el tiempo 1 es un objeto inicial un x inicial que yo escojo arbitrariamente y para cualquier otro tiempo se vuelve a veces multiplicado por x, t menos 1 ¿sí? entonces a veces x, t menos 1 ese es el el vector en el tiempo t no arbitraria entonces lo que vamos haciendo simplemente es ir aplicando la transformación a al vector x ¿no? la aplicamos la aplicamos la aplicamos y vemos que pasa ¿no? entonces aunque en las iteraciones de punto fijo esto si funcionaba para los problemas de valores propios no va a funcionar ¿sí? no podemos hacer algo tan sencillo como esto esto nos va a generar muchos problemas ¿por qué? bueno pues vamos a fijarnos en lo siguiente si tomamos como condición inicial x inicial un vector b que sea un vector propio si yo por suerte ya me conozco el vector propio de la matriz a y lo tomo como condición inicial va a pasar lo siguiente ¿sí? supongamos que tenemos el vector propio b y tiene un valor propio de la cédula entonces va a suceder lo siguiente el x t que va a ser a veces aplicado t a la menos son veces aquí si es exponenciación si quieren vamos a quitarle el paréntesis para que se entiende va a ser va a ser x de t va a ser a t menos un veces o sea a multiplicada consigo eso a t menos un veces aplicada a b y eso como ves vector propio va a ser lambda elevada a la t menos uno por el vector b ya está entonces el si empezamos en un vector propio el t va a ser lambda a la t menos uno multiplicado por b y esto va a ser malo y es problemático ¿por qué? pues porque lambda es un número real pero sabemos que puede pasar varios casos si lambda es más grande que uno si en valor absoluto lambda es más grande que uno ¿qué va a pasar? pues que conforme t se va a infinito como este es el tésimo término de nuestra asociación lo que va a pasar es que este lambda a la t menos uno se va a ir o a infinito si lambda es positivo si lambda es mayor que uno o va a brincar entre infinito y menos infinito si lambda es más chico que menos uno ¿si? pero va a brincar y va a brincar y no va a converger a nada va a diverger ¿no? o se va a diverger infinito o va a estar aplicando entre infinito y menos infinito y la asociación vectorial como esto va a estar divergiendo va a diverger también ¿si? no va a llegar a ningún lado por otro lado si nosotros tenemos un lambda más chico que uno lo que va a pasar es que conforme t se vaya a infinito este lambda la t cada vez va a ser más chico y más chico y más chico y más chico y entonces va a acabar convergiendo a cero esta cosa ¿si? se va a ir tendiendo a cero y esto también va a provocar que nuestro vector se vuelva a cero ¿si? el vector se va a ir volviendo a cero y sabemos que por definición cero no es vector propio entonces eso también va a fallar ¿si? no va a tener sentido o nos vamos a ir a más menos infinito o nos vamos a ir a cero o podría darse el caso de que el valor el valor absoluto del vector fuera exactamente uno y en ese caso no va a pasar pero es muy poco probable que sea exactamente uno el valor propio y además no solo es poco probable si no es posible que a la hora de representarlo en la computadora o si este vector propio viene de otras operaciones que hemos realizado no se represente exactamente como uno y cualquiera de estas dos cosas pase ¿si? entonces esto pasa si nos tomamos como un vector esto pasaba suponiendo que nos tomamos como condición inicial un vector propio pero aunque no nos lo tomemos si nos tomamos cualquier otro vector como condición inicial eventualmente se cumple alguno de estos casos ¿si? o se va o se va a infinito o se va a cero dependiendo de como sea el valor propio ¿si? de como sea un valor propio de la matriz entonces es mala idea aplicar las iteraciones de punto fijo así como estamos ¿si? así como las pusimos ahorita no va a funcionar va a hacer que esto se vuelva una asociación que diverge sin embargo una manera de resolver el problema es aplicar una especie de normalización ¿si? de hecho no es una especie es en este caso una normalización ¿si? y esta normalización nos va a permitir que la norma del vector no cambie en cada paso abruptamente hacia cero o hacia infinito ¿si? que podamos ir medio controlando como va cambiando la norma del vector conforme vamos aplicando la asociación ¿si? sin embargo no es tan trivial como se tiene que ser esa normalización ¿si? vamos ahorita nosotros a proponer una forma simple de hacerla pero en principio puede hacerse de varias formas ¿si? entonces lo que vamos a proponer es la siguiente asociación recursiva ¿si? el x el x va a ser un x inicial para el tiempo cero o sea cuando el tiempo 1 voy a empezar en un x inicial distinto de cero arbitrario y para el siguiente tiempo va a ser el vector va a ser la transformación a aplicada al vector t-1 o sea a por x t-1 multiplicada por 1 entre su norma o dividida entre su norma ¿si? entre la norma de 1 entre ax t-1 ¿si? entonces ahora ya no tenemos solo el vector ax t sino ax t-1 sino tenemos al vector ax t-1 normalizado ¿si? dividido por 1 entre su norma este vector tiene norma 1 ¿si? este vector va a tener norma 1 y eso va a ser muy útil y nos va a poder trabajar de forma muy eficiente ¿si? y además de esta asociación de números de vectores que voy a ir generando que va a converger hacia el vector propio yo puedo definir una asociación de reales que sean estas cosas ct va a ser x t a la menos 1 transpuesto multiplicado por a multiplicado por x t a la menos 1 que esto es ni más ni menos que x t a la menos 1 producto punto con a x t a la menos 1 ¿si? entonces este producto esta asociación de reales también me va a ser útil ¿por qué? pues porque yo puedo demostrar o se puede demostrar matemáticamente que para ambas asociaciones vamos a tener que la asociación de c converge a lambda y la asociación de x converge a b ¿quién es lambda y b? lambda va a ser el valor propio más grande en valor absoluto de la matriz a y b va a ser su vector propio asociado ¿si? o sea estas asociaciones la de las escalares y la de los vectores va a converger al valor propio más grande en valor absoluto de la matriz y al vector propio asociado a ese valor propio ¿si? y a la construcción de dichas asociaciones para encontrar los valores y vectores propios se les llama el método de potencias ¿si? es lo que se le conoce comúnmente como el método de potencias ¿no? entonces este es el método de potencias para encontrar valores y vectores propios solo regresa uno ¿si? solo regresa el más grande en valor absoluto de la matriz ¿si? entonces bueno ya habiendo explicado el método de potencias ¿qué es lo que sigue? bueno pues lo que sigue es que ustedes lo implementen ¿si? entonces el ejercicio 1 se trata de que implementen una función potencias que dependa de a una matriz simétrica de n por n t mayúscula un número natural y x inicial un vector de longitud n ¿si? entonces ¿qué va a ser su función? la función lo que tiene que hacer es construir los primeros t mayúscula términos de las sucesiones ct y xt y debe de regresarlos ¿si? la sucesión se construye muy fácil con operaciones básicas de álgebra lineal ¿si? ¿cuál es la sugerencia? pues que para requer como ahora tienen que regresar ya no una sucesión sino dos sucesiones para regresar ambas pueden hacer que al final tengan un return sucesión de c y sucesión de x para que su función regrese a una regla si quieren aquí vamos a clavar porque su función regrese a un arreglo tal que el primer elemento es la sucesión de las es y el segundo elemento es la sucesión de las x o sea su función les va a regresar un arreglo que en la primera entrada es otro arreglo la sucesión de las x y en la segunda entrada es otro arreglo que son la sucesión de los vectores ¿si? entonces esta es una manera la manera de hacer que el método le regrese dos sucesiones ya que tengan ese método o ya que tengan la función potencia implementada esto les va a tomar un poquito de tiempo no es muy complicado pero les puede tomar un rato ya que tengan potencias implementado lo que pueden hacer es usar la función potencias o lo que quiero que hagan más bien es usar la función potencias para encontrar los valores propios y los vectores propios más grandes de estas matrices ¿si? esta es la matriz este 5 bueno esta es una matriz de 2 por 2 muy fácil que obviamente sus valores propios son lambda 1 lambda 2 3,5 y sus vectores propios asociados son el 0,1 y el 1,0 que están normalizados en este caso aquí están igualmente luego tienen una matriz de 3 por 3 simétrica sus valores propios sus vectores propios normalizados una matriz de 4 por 4 sus valores propios y sus vectores propios normalizados entonces tienen que encontrar el valor propio y el vector propio más grande en valor absoluto utilizando el método de potencias sobre estas matrices y ya que lo tengan quiero que realicen un análisis del error absoluto y si quieren aquí de una vez voy a aclarar creo que el análisis del error absoluto del valor propio o del vector propio como función del número de iteraciones entonces aquí hay dos sugerencias importantes la primera vez que hagan esto o que empiezan a hacer esto tomen un número de iteraciones t pequeño o sea t más o menos como ni siquiera 50 vamos a hacerlo todavía más chiquito que sea aproximadamente 10 para que vean que su función potencias si funciona bien y para que también tengan una idea del tiempo que tarda en correr porque esto luego puede ser tardado dependiendo de como lo implementen entonces primero córranlo por un pequeño número de iteraciones vean que tal funciona y si funciona bien lo corren ya para muchas iteraciones porque van a estar unas iteraciones grandes para que converja luego noten también por favor que si b es vector propio con la sugerencia 2 es más bien una sugerencia una aclaración del corren entonces si tienen un vector propio para cualquier escalar que tengan distinto de 0 el escalar multiplicado por el vector también va a ser vector propio entonces en general los métodos de potencias para sacar valores y vectores propios pueden no darles valores y vectores propios normalizados en este caso si se los va a dar normalizados se los va a dar normalizados porque por definición se normaliza en cada paso esto y tiene norma 1 sin embargo es muy probable que tenga un signo contrario a los mostrados como soluciones correctas porque la normalización no toma en cuenta los signos y como los signos pueden ser negativos pueden tener un vector propio normalizado que apunta hacia una dirección o que apunta hacia la otra es exactamente equivalente el único problema es que ambos pueden estar normalizados solo que uno va a apuntar hacia una dirección y otro va a apuntar hacia la otra entonces bueno sean cuidadosos con eso porque si ven que obtienen en su método un resultado que es igualito al otro solo con todos los signos contrarios están bien son cosas que no pueden que dependen de la condición inicial que toman por el método de potencias y que no se pueden controlar tan fácil entonces lícenlo trabajen con eso rompanse la cabeza y obtengan los valores propios o el valor propio más grande lo que sigue de esto es algo muy interesante porque lo que vamos a ver ahora es como extender el método de potencias es para obtener todos los valores y vectores propios entonces lo que vimos anteriormente es que el método de potencias nos genera el valor propio más grande en valor absoluto si nosotros quisiéramos extenderlo para obtener otros valores propios necesariamente lo que vamos a tener que hacer es como esa matriz tiene un único valor propio que es el más grande digamos tiene un único valor propio que quisiera que es el más grande nosotros queremos ahora obtener por ejemplo los siguientes vamos a construir matrices donde el siguiente más grande sea el segundo más grande de la matriz original entonces cuando le apliquemos el método de potencias a esa nos va a regresar el más grande nos va a regresar en realidad el segundo más grande de la original entonces para extenderlo lo que vamos a hacer es eso ir construyendo matrices donde el valor propio más grande en valor absoluto sea el segundo valor propio más grande de A y eso se va a lograr reemplazando el primer valor propio más grande de A que tenemos originalmente por un 0 entonces vamos a tener que reemplazarlo por un 0 y así va a funcionar entonces de dos se trata el ejercicio 3 el ejercicio 3 es que prueben el teorema de cómo están definidas esas matrices entonces tienen A mayúscula una matriz real y simétrica de n por n que tiene valores y vectores propios lambda 1 hasta lambda n y b1 hasta bn los valores propios están ordenados lambda 1 es el más chico lambda 2 es el siguiente etcétera y lambda n es el más grande en valor absoluto claramente entonces tienen que utilizar aquí el teorema espectral o sea suponer que la matriz A tiene una base ortonormal de vectores propios para demostrar que la matriz es b sub k de A definida de la siguiente forma b sub k de A es igual a a menos lambda k entre la norma al cuadrado de bk por bk t bk que esa matriz tiene valores propios 0 lambda 1 hasta lambda k menos 1 luego lambda k más 1 hasta lambda n y sus correspondientes vectores propios asociados son bk que ahora está asociado al 0 b1 hasta bk menos 1 y bk más 1 hasta b eso que quiere decir que bk tiene los mismos valores y vectores propios de A pero lambda k se ha convertido en 0 o sea cambiamos lo único que hacemos es mandar lambda k a 0 y dejar a todos los demás iguales tanto los valores propios como los vectores propios esa es la propiedad importante de la matriz hay un par de sugerencias para esto o sea si tienen duda en quien es esta cosa de b transpuesta y luego por otro vector un vector transpuesto multiplicado por otro si ven este como un vector columna y luego ven este como un vector y les queda esta cosa de acá y si quieren ver todavía más fácil para hacer la cuenta vean que b transpuesta por w aplicado un vector u es lo mismo que w.u por el vector b transpuesta y bueno esa es la primera sugerencia la segunda sugerencia es que recuerden que el teorema espectral dice que una matriz real y simétrica tiene una base ortonormal de vectores propios entonces ya que prueben este teorema y ya que sepan que esto pasa podemos proponer el siguiente procedimiento para encontrar todos los valores y vectores propios ¿si? ¿cuál es el procedimiento al que me refiero? pues si ya vimos que la matriz bk lo que hace es quitar volver cero el késimo valor propio de la matriz pues lo que podemos hacer es utilizar el método de potencias primero sobre a para obtener el valor propio más grande en magnitud y su vector propia social luego ya con ese valor propio que conocemos volvemos a aplicar el método de potencias como ya conocemos lambda n y bn aquí vamos a aclararlo también vamos a tener ay perdón aquí me equivoqué a ver denme un minuto por favor ya una disculpa entonces el procedimiento es el siguiente aplicamos el método de potencias sobre a y en eso nos regresa el valor propio más grande en magnitud lambda n y su vector propio asociado b sub n si después volvemos a aplicar el método de potencias pero ahora a b sub n de a eso nos va a regresar el valor propio en valor absoluto más grande y el vector propio asociado a ese valor propio de b sub n pero como en b sub n ya mandamos lambda n a 0 ese va a ser lambda n menos 1 que es el segundo valor propio más grande de a si ahora volvemos a repetir este proceso y lo volvemos a aplicar bn a bn de a vamos a obtener así lambda sub n 2 y su vector propio asociado y esto se puede generalizar lo que pasa es que si aplicamos si definimos la matriz c y como el operador este bn aplicado y veces a la matriz a lo que vamos a obtener es el valor propio lambda sub n menos i de a o sea si y veces le vamos sacando el valor propio y aplicando la transformación b para irse lo quitando a una matriz vamos a ir obteniendo sus valores propios el primero más grande luego el siguiente luego el siguiente luego el siguiente así sucesivamente entonces esto es un poquito difícil de comprender no es tan inmediato pero esto es una técnica que se conoce como desinflación o en inglés le llaman deflation es mucho más bonito como suena en inglés es la deflation de la matriz A entonces esta técnica es muy buena porque nos permite justo extender el aumento de potencias para obtener todos los valores y vectores propios y eso es lo que les toca ahora a ustedes hacer entonces vamos a ir haciendo este procedimiento por pasos ¿qué es lo primero que tienen que hacer? pues lo primero que quiero que hagan es que implementen una función que se llama matriz B que dependa de A, de W y de S A es una matriz de N por N W es un vector de longitud de N y S es un número real si quieren y que les regrese una matriz B que va a estar definida de esta forma B va a ser igual a A menos S entre la norma de W al cuadrado por W transpuesta por W eso es lo que les va a regresar este vector entonces ya que tengan ustedes eso implementado lo que pueden hacer ustedes es a partir de eso, utilizando eso como base y su función potencias ahora es implementar una función que se llame valores propios que tomen como argumento una matriz A que sea simétrica T un número natural y X inicial un vector inicial de longitud de N y su función lo que debe hacer es regresarle dos arreglos uno con los vectores propios lambda I de la matriz A y otro con los vectores propios asociados BI ¿y cómo debe de hacer esto? lo que van a hacer es aplicando el método de potencias con T mayúscula y iteraciones y vector inicial X inicial y usar la técnica de desinflación para ir reduciendo la matriz entonces tienen que aplicar aquí la técnica de desinflación para ir reduciendo la matriz en cada paso primero tienen que ir aplicando potencias para sacar valor y vector propio y luego tienen que aplicar desinflación para reducir la matriz de la que acaban de hacer eso y luego tienen que volver a hacer eso vuelven a aplicar potencias y vuelven a aplicar desinflación a la nueva matriz y así sucesivamente entonces bueno tienen que ahí ser ingeniosos sobre cómo hacer esto les va a costar un poco de trabajo sobre todo porque tienen que entender bien cómo es que se puede hacer esta transformación I veces entonces bueno chequenlo, piénsenlo bien y ya que lo logran hacer podemos van a poder ya que logran hacer esto de sacar todos los valores y vectores propios ahora si viene el ejercicio 6 ¿y cuál es el ejercicio 6? pues simplemente es que apliquen su función valores propios a las matrices del ejercicio 2 para obtener sus valores y vectores propios y que comparan con los resultados analíticos que están mostrados ahí para garantizar que su método funciona bien comparen con esos para ver que su método funciona bien nuevamente les recuerdo algo importantísimo el método de potencias regresa a los valores propios normalizados pero no necesariamente con la misma orientación acuérdense que pueden cambiar en signo pueden cambiar, puede tener B o menos B entonces la comparación se tiene que hacer tomando en cuenta eso puede ser que no tenga exactamente la misma orientación tienen que tomar eso en cuenta para compararlo porque nuevamente pueden decir ay es que aquí no tiene menos o aquí este no tiene más sí, pero si son iguales si se pueden multiplicar por menos uno y se obtiene el otro está bien su método ya por último lo que tienen que hacer que es ya así heroico y eso se los puse como ejercicio porque quiero que hagan esto que todo mundo hace en las clases que es muy pesado y molesto es que diagonalicen la matriz A diagonalicen las matrices del ejercicio 2 la primera ya no la tienen que diagonalizar porque ya es diagonal pero las demás sí las tienen que diagonalizar y las tienen que diagonalizar o sea tienen que encontrar la matriz D tal que A es igual a P por D por P a la menos uno y acuérdense que P es una matriz cuyas columnas son los vectores propios entonces bueno esto los va a tomar y es más de hecho no solo son los vectores propios pero vamos a aclarar aquí que son los vectores propios normalizados entonces bueno hagan esto les va a costar un poquito de trabajo puede que sea difícil pero les pido por favor que lo hagan para que se logre para que el notebook tenga sentido y para que logren hacer esta cosa que siempre es muy pesado de hacer de forma analítica y bueno esta es como la parte que corresponde a la teoría del notebook y ahora viene una cosa maravillosa vamos a ver como hacer este problema o como resolver este problema pero ya de una forma mucho más fácil entonces la forma fácil de obtener valores y vectores propios de una matriz es utilizando una librería que ya está en Julia la librería de linear algebra entonces ¿por qué utilizamos eso a veces para obtener los valores y vectores propios de una matriz? pues porque estas funciones como les mencionaba anteriormente bueno en este problema de valores y vectores propios como les mencionaba anteriormente es muy muy complicado sacar los valores y vectores propios es un problema muy muy difícil entonces hay gente que se dedica prácticamente a estudiar este problema toda la vida ¿si? se dedican a revisar a fondo algoritmos y métodos para sacar bien los valores propios y vectores propios de una matriz ya no solo inclusive no solo de matrices simétricas ¿si? o sea aquí también podemos aquí podemos decir eso ¿no? no necesariamente simétrica entonces esas funciones van a utilizar algoritmos muy sofisticados y muy rápidos para calcular los vectores propios mucho más sofisticados y rápidos que lo que yo les podría enseñar entonces bueno déjame aquí activar las cosas vamos a ver cómo se utilizan estas funciones de IcVALS y IcMEX entonces voy a importar primero esta librería de Linear Algebra ya la importe y ahora voy a definir una matriz ¿no? esta matriz A que no es ni más ni menos que la matriz 1, 1, menos 1 1, menos 1 1, menos 1 1 claramente simétrica ¿si? ahora para obtener esos valores propios es muy fácil si yo defino VALPROPIOUS igual a IcVALS de A ¿qué va a pasar? ¿quién va a ser valores propios? pues VALPROPIOUS va a ser un arreglo un arreglo de una dimensión o sea son tres elementos que corresponden a los valores propios de la matriz ¿no? aquí tengo menos 1.9 que es menos 2 0.9 que es 1 y luego tengo 2.0 que es 2 entonces regresa menos 2 1 2 que son los valores propios de esta matriz si ahora yo quisiera obtener los vectores propios ¿qué hago? pues defino VALPROPIOUS igual a IVEX de A ¿no? entonces ¿quién se vuelve la matriz? ¿quién se vuelve VALPROPIOUS? pues VALPROPIOUS se vuelve una matriz donde cada columna es un vector propio ¿sí? y pero la pregunta es ¿qué columna corresponde a que VALPROPIO? ¿sí? entonces la respuesta a eso es que la iésima columna de VALPROPIOUS va a corresponder al iésimo elemento de VALPROPIOUS ¿sí? de IVEX VALPROPIOUS la iésima columna de IVEX corresponde al iésimo elemento de IVEX ¿sí? o sea esta columna corresponde al menos 2 esta columna corresponde al 1 y esta columna corresponde al menos 2 perdón al 2 positivo ¿no? y eso se puede comprobar ¿sí? si nosotros hacemos un FOR y en cada paso multiplicamos la iésima columna del vector propio por la matriz A ¿no? y luego dividimos este resultado de multiplicar A por el vector propio entre cada entrada del vector propio nos debería regresar el valor propio ¿sí? y podemos comparar que nos regresa esa división entrada por entrada con el valor propio que ya existe ¿no? entonces acuérdense ¿qué es lo que estoy haciendo? multiplico A por el vector propio que me regresa Julia por la iésima columna de vec propios veo que este y comparo después divido cada entrada de ese vector res que me resulta entre la entrada cada entrada del vector propio antes de multiplicarlo ¿no? y eso me debería regresar el valor propio entonces vamos a correr este código de acá y aquí está ¿no? el vector propio 1 es este y el valor propio 1 es menos 2 ¿no? entonces si divido la entrada 1 del vector propio después de multiplicarlo por A por la entrada antes de multiplicar me da menos 2 la segunda entrada me da menos 2 la tercera entrada me da menos 2 entonces en efecto este es vector propio asociado a menos 2 ¿no? luego el vector propio 2 es este su valor propio es 1 y si hago lo mismo dividiendo las entradas me da 1, 1, 1 en cada entrada que justamente pues prueba que si también es vector propio asociado a 1 si hago lo mismo con 3 pasa algo raro aquí en la primera si me regresa que es el vector asociado a 2 aquí si me regresa el 2 aquí si me regresa el 2 y la segunda entrada no me lo regrese ¿por qué? pues porque la segunda entrada es 0 y a la hora que yo intento dividir por 0 me regresa 0 por una razón de aritmética que no puedo explicar ahorita pero en general aunque me debería mandar un error por intentar dividir por 0 si divide por 0 pero me dice exactamente que esto es 0 0 entre algo es 0 entonces bueno esa es una convención extraña de Julia no vamos a hablar sobre eso como les digo pero en todos los demás está bien entonces consideramos que si está bien y bueno esta es la manera fácil entonces de sacar los valores y vectores propios de una matriz IcVals y IcVex es lo más simple es más rápido y nos tienen que aventar la bronca de construir el método de potencia y la desinflación etcétera etcétera o pueden trabajar con matrices que no son simétricas a diferencia del método de potencias que solo va a funcionar bien con matrices simétricas o lo pueden intentar también pero no hay garantías etcétera etcétera pero bueno ya viendo esto y viendo la forma fácil de de cómo sacar vectores propios pues ¿qué tienen que hacer ustedes? pues tienen que para ver que aprendieron bien esto de IcVals y IcVex utilizar las funciones IcVals y IcVex para nuevamente obtener los valores y vectores propios de las matrices del ejercicio 2 ¿sí? muy sencillo muy rápido y pueden comparar con lo que obtienen en el método de potencias y lo que obtuvieron antes ¿no? ¿tá? bueno pues ahora viene la parte más emocionante del notebook porque es el primer problema de física que vamos a trabajar ¿sí? entonces ¿cuál es este problema de física apasionante e interesante que vamos a atacar? pues es el siguiente problema ¿sí? es el siguiente es el problema de los osciladores armónicos acoplados puesto como está en el dibujito de aquí entonces imagínense que ustedes tienen dos carritos ¿sí? uno que está pegado a la pared con un resorte K1 el otro está pegado a la pared con un resorte K3 y están pegados entre ellos por un resorte K2 ¿no? tienen masa M1 M2 y X1 es su movimiento respecto a la posición de equilibrio y X2 es el otro movimiento con respecto a la posición de equilibrio entonces todos estos resortes siguen la ley de Hooke o sea la fuerza es menos K veces el desplazamiento que hay respecto a la posición de equilibrio y ya no se dice más sobre ellos ¿no? no hay fricción etcétera etcétera para resolver un sistema como este ustedes lo que tendrían que hacer es hacer un diagrama de fuerzas y plantear la segunda ley de Newton y obtener una ecuación diferencial y ya que la puedan resolver utilizando exponenciales complejas que es como se resuelve lo que van a obtener es que el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio de cada carrito es este que está acá ¿sí? X1 de T o sea la posición del carrito 1 es alfa 1 coseno de omega T menos delta 1 X2 de T es alfa 2 coseno de omega T menos delta 2 ¿sí? ahora para simplificar el problema y para poder trabajarlo vamos a suponer que los carros son de masas iguales ¿sí? que la masa M1 es igual a la masa M2 que es una masa M arbitraria y vamos a suponer que delta 1 es igual a delta 2 que es igual a 0 ¿sí? que eso lo podemos hacer porque las deltas aparecen a partir de las condiciones iniciales ¿sí? entonces por ahora yo las voy a desplazar si yo hago esta suposición lo que vamos a encontrar es que la frecuencia omega y el vector de amplitudes A que defino como alfa 1 y alfa 2 los puedo encontrar de la siguiente forma ¿sí? alfa 1 y alfa 2 bueno el vector propio el vector A que es alfa 1 y alfa 2 va a ser un vector propio y M veces omega cuadrado va a ser su valor propio asociado para la siguiente matriz para la matriz de constante de resortes que está definida de esta forma K más 1 más K2 menos K2 menos K2 K2 más K3 ¿sí? noten además que esta matriz de constante de resortes es una matriz simétrica ¿sí? entonces podemos aplicarle todo lo que ya vimos el método de potencias de simplación etcétera etcétera ¿sí? entonces que sea simétrica también nos garantiza que va a tener dos valores propios distintos ¿sí? y que van a estar asociados y que van a estar asociados a vectores propios distintos entonces vamos a tener dos soluciones para el vector de amplitudes A y para la frecuencia ¿sí? cada una de esas dos soluciones va a corresponder a lo que se llaman los modos normales de movimiento o los modos normales de vibración de ese sistema ¿no? entonces vamos a tener dos vectores propios y dos frecuencias en las que se va a mover este sistema ¿no? que son los valores propios asociados también a eso ¿de qué se trata el ejercicio 9? pues de que ustedes utilicen las funciones EichValz y EichVex para que escriban una función que se llame carros acoplados 2 y que tome como argumento bueno que tome como argumento K1, K2 y K3 las tres constantes de los resortes la masa M de amplio que es la masa de cada uno de los carritos y que me regrese dos frecuencias la frecuencia W omega 1 y omega 2 y cada uno de los vectores de amplitud ¿sí? A1 y A2 eso es lo que pueden hacer con esto entonces noten y para comprobar que su método está bien y que está implementado todo de forma correcta noten que para el caso K1 cuando K1 es igual a K2 que es igual a K3 igual a una constante arbitraria K se van a cumplir estas relaciones ¿sí? omega 1 es raíz de K entre M omega 2 es 3 veces K entre raíz 3, raíz de 3 veces K entre M A1 es el vector 1 entre raíz de 2 1, 1 y A2 es el vector 1 entre raíz de 2 1, 1 ¿sí? entonces una sugerencia que les doy antes de que se vayan directo a checar esto es que vean que para que se cumplan estas relaciones van a tener que darle valores arbitrarios a K y A ¿sí? si obtienen sus soluciones de aquí van a obtener números y para poder ver que estos números cumplan estas relaciones tienen que darle valores a K y A ¿sí? no hay forma de que no puedan dárselos para obtener estas soluciones entonces bueno háganlo es divertido van a sacar los modos normales de vibración y es fácil de hacer con las funciones de valores arbitrarios propios que ya vimos si además de eso ustedes ya saben hacer animaciones en Julia porque vieron el tutorial de plot sobre animaciones o porque tomaron el curso de algoritmos computacionales o por la razón que sea pueden darle valores arbitrarios a L1 y L2 y L3 las longitudes en equilibrio de los resortes 1, 2 y 3 y hacer animaciones del movimiento de los carritos ¿sí? pueden hacer una animación para cada modo normal de vibración de los carritos eso va a ser divertido y se va a ver fácil ¿no? entonces háganlo si ya se van a hacer animaciones se va a ver muy bonito y la van a pasar bien por último y ya este es un ejercicio así super pilón para esta clase que ha estado larga y pesada si ustedes ya cursaron mecánica analítica ustedes pueden generalizarles el sistema que acabamos de ver ya no para dos carritos sino para N carritos de la misma masa que van a estar acoplados por N más 1 resortes ¿sí? entonces si ya acoplan los N más 1 carritos con un montón de resortes pueden escribir si pueden obtener las ecuaciones para ese sistema y resolver las ecuaciones diferenciales y bla 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 pueden escribir ahora una función que se llame carros acoplados cas S coma M que toma como argumento un vector cas de longitud de N más 1 que va a tener las N más 1 constantes de resortes la masa M de los carritos va a ser el otro argumento y su función les va a regresar N frecuencias y N vectores de amplitud ¿sí? ¿por qué? porque cuando toman N carritos pues básicamente esta matriz se vuelve una matriz de N por N entonces si ya tomaron mecánica analítica ya deberían de saber cómo construir esa matriz de N por N y ya pueden sacar los valores y vectores propios con lo que vimos en esta clase para ver cómo son los modos normales bueno pues ya después de todo este rollo y de todas estas dificultades ahora sí ya esto cierra la clase y con esta última clase se cierra todo el bloque de álgebra lineal numérica del curso sé que esto les va a costar trabajo pero vamos a estar en contacto por todos los canales que hay para que ustedes puedan resolver sus pueden comentar aquí el video también o atendernos por correo y los vamos a atender muchísimas gracias cuídense mucho y hasta luego